Justamente, hay justamente un trabajo que se está haciendo colaborativo y donde vamos a avanzar, pero ese no es un adeudo del municipio en sí. Bueno, se supone que si es una cartera vencida, pues es una cartera vencida entre particulares. Es una cartera vencida del concedente, en este caso más bien del concesionario, y en este caso, pues quienes tienen esos pasivos con el concesionario. Yo creo que son los temas justamente que se tendrán que tocar ahora que inician los trabajos de la entrega-recepción, son los temas que ahí se tendrán que tocar para ver qué va a pasar con esa cartera vencida. ¿Tú qué sugerías o cuál es tu plan? No, digo, la verdad es esperar a que se lleguen los tiempos de la mesa de negociación y bueno, pues de ahí hacer el mejor acuerdo para todas las partes. Después de 30 años, yo creo que hay que hacer un corte de caja, ¿verdad? Y en este caso, yo creo que el mejor corte de caja es que nosotros como municipio, pues somos un municipio que cumplió su contrato establecido desde el 93. Y ese es el mejor mensaje, que después de 30 años, pues terminar de manera muy sana, en muy buenos términos. Y bueno, pues ahora sí que seguir construyendo cada quien desde sus trincheras. Bueno, nosotros llevamos muchas reuniones viendo diversos temas, sí, y justamente viendo diversos escenarios. ¿Qué pasaría en los diversos escenarios? ¿Cuáles serían las implicaciones? ¿Cuáles son los costos, las inversiones, los sistemas? Estamos viendo todas las aristas del problema, porque la decisión que tomemos va a ser una decisión muy consistente, una decisión muy sólida, y por eso es que hemos estado en todo este proceso. ¿El nuevo modelo? Ya, ya, próximamente, lo importante es que lo estamos trabajando, pero el nuevo modelo yo no lo decido. Somos un órgano colegiado de 17 personas, hombres y mujeres, talentosos, talentosas, críticos y muy críticas, pero eso es una gran riqueza que nos dará el mejor modelo.